Me gusta el equipo, me gusta mucho Violeta y me gusta que esté Kate conmigo. Pero yo te digo lo que le pasa a él. Bueno, el problema lo tiene él. A mí me echó un huevo. Odio a la gente como él. A mí demostrame que sos un hijo de puta o que sos una persona re buena. No me demuestres que sos un boludo. Porque no soporto a los boludos. Me gajo, me gajo todo el día. Guarda, eh. Pero prefiero que suceda en la semana dos. Y no en la cuatro. Ha sido linda. Se arma un equipo que parece competitivo y preparado para ganar. Eso no va. Rack. Rack. Metido, metido, metido. Avocati, eh. Nosotros hablamos de la cara. Avocati es, eh. Ok. Pato, 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 pato. Oh, oh, oh. Llegó Violeta el corazón. Oh, oh, oh. Llegó Violeta el corazón. Alcaleta, alcaleta la muerte. Es que suena radio el chabón. Pero bueno, voy a ponerle un poco de límites esta semana. Vamos. Che Violeta, tan contento, ¿no? La semanita ahí como... Oriane. ¿Con tiens yo? No, la verdad que no. Oriana. Cantales, cantales, así que... ¿Vas a cambiar de opinión? ¿Qué te dice? Sobre mí. Digo, sí, sí, le digo. Los primeros 3.40 de chat no fueron buenos. Y los primeros dos minutos de vestuario... Estadal. Lo voy a sacar bueno. Lo voy a tranquilizar además una semana. Le viene bien a Martín una semana de tranquilidad. Porque hay que meter un muque cada tanto.